24 de marzo de 1999. En el marco de la guerra de Kosovo, la OTAN inicia una campaña de bombardeo sobre Belgrado y otras ciudades yugoslavas. Esta intervención militar, que se prolongó durante 78 días, se realizó sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que la legalidad de estos actos está muy cuestionada. Se estima que alrededor de 2.000 civiles yugoslavos murieron como consecuencia de estos bombardeos, los cuales siguen estando muy presentes hoy en día en las calles de Belgrado. En este vídeo, exploraremos la ciudad de Belgrado. Descubriremos más acerca de su cultura y sus rincones, mientras nos introducimos en la historia de este increíble acontecimiento, que fue la intervención aérea de la OTAN. ¡Vamos a ello, diligentes! ¿Qué pasa, diligentes? Nos encontramos en un nuevo vídeo. Estamos ahora mismo en Belgrado, capital de Serbia. Serbia es un país que tiene unos 6,5 millones de habitantes, de los cuales 1,2 aproximadamente se encuentran aquí, en Belgrado. La moneda oficial de este país es el dinar serbio. Para que os hagáis una idea, un euro son 117 dinares serbios ahora mismo, cuando yo me encuentre aquí. Son estos billetitos. Si no me equivoco, este es el máximo, que es el de 2.000 dinares. Aquí tengo uno más pequeño de 20 y otro de 1.000. Aquí es donde vamos a empezar nuestro recorrido. Así que nada, acompáñadme si queréis saber un poquito de las diligencias serbias. En este monumento podemos leer We Were Just Children, solamente éramos niños, y abajo hay una inscripción que pone dedicado a los niños asesinados en la agresión de la OTAN de 1999. Esta niña se llama Milika Rakic, uno de los 89 niños que murió por las bombas que tiraron la OTAN sobre Yugoslavia. En este caso, pues era una niña de tres años que fallecía al instante cuando una bomba cayó en su casa. Una de las cosas que no sabía la OTAN es que Yugoslavia se había estado preparando para ese momento, por lo que tenía unas buenas defensas antiaéreas. Entonces los aviones tenían que volar más alto de lo normal, según los informes oficiales de la OTAN. Hubo tantas muertes de civiles porque desde tanta altura no podían acertar bien a los objetivos, que según ellos siempre eran objetivos militares. Algo que a mí me parece impresionante, que estoy viendo ahora mismo, es este edificio. Encontramos su estructura totalmente destruida y es el edificio de RTVE de Serbia. Fue bombardeado, según las versiones oficiales, pues para impedir que desde el gobierno de Yugoslavia siguieran emitiendo propaganda a favor del régimen. Cuando eso sucedió, perdió la emisión la televisión serbia durante unas horas, pero volvió a emitirse bastante pronto, en unas horas, porque tenían otra ubicación secreta donde podían seguir emitiendo. Aquí hay una placa que pone por qué, y salen los nombres de los asesinados y quiénes eran, pues pone como guardias de seguridad, trabajadores de la televisión serbia... Un poquito más abajo encontramos la plaza de la República. Aquí tengo detrás el Museo Nacional. Eso es el Teatro Nacional. Están aquí con un escenario, no sé qué están celebrando, qué van a celebrar, pero pues sitio al que voy, sitio al que hay liadas, ¿eh? Liadas bien, pero con diligencias. Bueno, esta plaza, pues, súper céntrica, está rodeada de comercios, de restaurantes, aquí es el típico sitio donde quedas con tu novia 100%. Pues esto es un parque bastante chulo que hay aquí, subiendo de camino a una fortaleza antiguo que vamos a ver, que es un monumento bastante tocho. Y aquí al otro lado de la muralla tenemos un pequeño museo militar, ¡qué madre mía! Me recuerda un poco al museo militar que había en Poznan, en la citadera, pero bueno, este es un poco diferente. Hay más armas, aparte que son más recientes. Solo por estas vistas merece la pena el pateo en cuesta de nosos peados. A ver, el río que tengo ahí detrás, ese es el río Saba, pero ahí se cruza con otro gran río, mucho más grande. Ese río, ¿sabéis cuál es, dirigentes? ¿Sabéis por qué lo habéis visto antes? Venga, decidme cuál es, os doy hasta tres. Una, dos y tres. Ese es el fucking Danubio. Y como ya os he dicho, lo vimos ¿dónde? En Bratislava y en Budapest. Nos persigue el río Danubio, lo perseguimos nosotros a él. Este monumento, llamado Povetnik, se encuentra en lo alto de esta fortaleza y fue construido para conmemorar las victorias de Serbia contra el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro durante las guerras de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. Esta zona toda de edificios súper nuevos, urbanizaciones brutales, apartamentos aquí al lado del río. Esto está increíble, ¿eh? Otro edificio que se encuentra aquí en el centro de la ciudad, bombardeado con todos los escombros y todas las estructuras, es el antiguo Ministerio de Defensa de Yugoslavia. El bombardeo del Ministerio de Defensa de Yugoslavia en Belgrado fue parte de la Operación Fuerza Aliada de la OTAN en 1999. Este edificio fue atacado varias veces, especialmente a finales de abril, con el objetivo de debilitar la estructura del Comando Militar Yugoslava. Los bombardeos causaron daños significativos en la infraestructura y resultaron en víctimas tanto militares como civiles. Es impresionante pasar por el centro, ver todo bonito, más en Belgrado, que está lleno de edificios preciosos, todo nuevo, y te ves un edificio bombardeado a medio caerse, ¿sabes? Es impresionante. Los primeros aviones que participaron en los bombardeos de la OTAN fueron españoles. Concretamente, aviones F-18 del Ejército del Aire de España llevaron a cabo las primeras misiones de bombardeos sobre Yugoslavia. Además de la controversia que existió debido a la selección de objetivos de los bombardeos, también fueron objeto de numerosas controversias y acusaciones de crímenes de guerra el uso de ciertos tipos de municiones como uranio empobrecido y bombas de racimo. La operación llevó finalmente a la retirada de las fuerzas yugoslavas de Kosovo y a la entrada de una fuerza de paz internacional en la región. Templo de San Saba, dedicado a San Saba, que fue el fundador de la Iglesia Ortodoxa. Este templo se empezó a construir en 1935, pero con todos los problemas de la Segunda Guerra Mundial, no se pudo continuar y siguieron con su obra en el año 1985. Dejándola terminada por fuera en el año 2004, y a día de hoy continúa su obra en el interior. Es bastante parecida a la que vimos en Bulgaria, pero esta es bastante más grande, para ser sinceros. Vamos para adentro, a ver que no te para. Aquí hay gente besando la puerta antes de entrar. ¡Guau! He podido leer que los mosaicos fueron financiados en parte por el gobierno de Rusia, y que Vladimir Putin asistió a la inauguración del mosaico principal en 2019. Visto que la gente se acerca a estos pambones, donde hay unos cuadros representando distintos santos, y que la gente se acerca, a veces se está haciendo colas, es antiguo, delante de él, y los besa, besa el marco. Bueno, traté del templo desenseado, vamos a terminar este vídeo sobre Belgrado, sobre la cultura serbia. Vamos a dejarlo aquí, así que nada, quedan muchas más aventuras en este viaje. Esto solo acaba de comenzar, así que nada, diligentes, espero que os haya gustado. Suscribíos, no seis cabrones, dejadle un like, y nos vamos para allá. Mirad dónde nos encontramos ahora mismo, Dilipentes. Delante del Estadio de la Estrella Roja. Me has conocido como el Maracaná. ¡Locura! ¿Están locos o qué? Mira, aquí podemos ver la Champions League que ganó, la Estrella Roja. ¿Cuántas personas pueden estar aquí? Mira, un trofeo, Santiago Bernabéu. ¡Suscríbete al canal!